Dejar su país no es fácil para nadie, y menos cuando las circunstancias que lo obligan son difíciles. En estos años, Ecuador ha recibido a miles de venezolanos que buscan una nueva oportunidad de vida. Mientras el gobierno trabaja para regularizar su situación, muchas entidades se han movilizado para ayudar a que los migrantes tengan un espacio seguro donde vivir. La mendicidad es una realidad que puede encontrarse en muchas partes del mundo. Consecuencia social que deja la situación económica de Venezuela. Alguna de las causas por las que emigran es la crisis económica, política y social que ha vivido Venezuela en estos últimos años. Ecuador es el cuarto receptor de venezolanos en América Latina y el Caribe, después de Colombia, Perú y Chile. Según cifras de la Cancillería ecuatoriana, se considera que aproximadamente 443.000 ciudadanos venezolanos están dentro del país, algunos de manera ilegal y otros con papeles en regla. Hasta la actualidad nosotros tenemos la cifra de un aproximado de 1.200 personas que se han venido a registrar acá. Por ende, ese número están aquí, viviendo en la provincia y en Loja. Al ingresar a Ecuador, se sitúan por diferentes ciudades del país en busca de nuevas oportunidades. Loja es uno de los destinos, pero esta migración ha causado problemas sociales dentro de la ciudad. El más visible es la mendicidad. La mendicidad puede ser una forma de sobrevivir ante la falta de oportunidades, recursos y protección que enfrentan muchas personas en situación de pobreza, desempleo, migración, enfermedad o discapacidad. Julio Pérez y Emilio Quiroz, quienes arribaron a Loja hace siete meses, nos cuentan cuáles fueron las razones que los llevaron a salir de su país. El motivo de salir de Venezuela, la situación. Se pasaba mucha hambre, mucho trabajo y no había trabajo. Y Loja fue una ciudad como que de caída, pues caí y me gustó Loja. Así. La situación económica que hay en Venezuela. O sea, la falta de, no la falta de alimentación, sino el desempleo, o sea, a raíz de todo lo que está pasando en Venezuela. Al momento de movilizarse de un lugar a otro, los niños, niñas y adolescentes se enfrentan ante diversos riesgos. El agente investigador de DINAPEN, Julio Lojan, menciona la problemática que causa la migración de ciudadanos venezolanos en la ciudad. Sería la problemática de ellos que nos causan a nosotros. Por el tema que vienen ellos a buscar fuentes de trabajo, unos que sí lo realizan. En cambio, otros prácticamente ya vienen a hacer actos delictivos. En el tema de niñez y adolescencia, ellos vienen a ser presa fácil para estos grupos delincuenciales donde prácticamente la situación de vida que ellos no la tienen, se les ofrecen de otra manera con trabajos fáciles. La abundancia de personas extranjeras en la ciudad trae consigo varios factores que afectan a la ciudadanía Lojan. O sea, a mi criterio, todo el tiempo ha sido que lo hacen más por lucrar, abusando de los niños, porque son gente desocupada, gente vaga, porque trabajo hay, hay aquí, donde quiera, pero ellos lo que vienen a buscarse es la fácil, como le dije, abusando de los niños. Aumenta un trajinar de personas desocupadas, de personas que no trabajan y la persona que no trabaja es la que más se comporta. Así de simple. Entonces, si no tienen trabajo, tienen que robar, tienen que hacer esto, lo otro, lo otro, y ese es el peligro latente. ¿Cuál es su opinión sobre la presencia de personas venezolanas que piden caridad en Loja? A soportarnos sobre esta calidad de gente que viene, porque hay gente buena de venezolanas, pero esos que nos han migrado a nuestro medio son tremendamente lesivos, son peligrosos, que deberíamos sacarlos de nuestro país. Yo decía que el señor presidente que no permita que de entre estos señores aquí al Ecuador, peor, es lo peor que ven aquí a la ciudad de Loja. Debe de haber un control estricto en las fronteras, para eso tienen el ejército, para eso tienen la policía nacional, para que controlen. Con el decreto emitido el 31 de mayo de 2023, los ciudadanos venezolanos con ingreso irregular y su grupo familiar accederán al proceso de regularización y podrán solicitar una visa residencial temporal de excepción, previo al cumplimiento de las siguientes condiciones. 1. Haber realizado el proceso de registro de permanencia migratoria ante el Ministerio del Interior. 2. No ser considerado una amenaza o riesgo por la seguridad pública. Hasta el día de hoy, los vemos caminando por las calles, pidiendo caridad en los semáforos, en casos más extremos, durmiendo en terminales, parques o lugares abiertos. Abandonaron su país buscando un mejor futuro, lo que en la mayoría de casos no ha sido fácil. 2. No 3. No 3. No 2. No 1. No 2. No 2. No 3. No